Bueno, eso chicos, lo que decía, el otro día acabamos el directo un poco tristes porque fuimos a ayudar a buscar el amigo del elfo y estaba muerto el pobrecito del amigo. Así que hoy vamos a ver si mejora un poco el día. Vamos a ver qué misiones tenemos, como siempre va a empezar. De vuelta al buen camino o la sombra del linaje. Vamos a hacer la sombra del linaje porque son las que pueden llegar a enseñarte la bada que habrá. Vamos a ser un poco bad guys. ¿No te gusta el traje de la Cindy Rubén, tío? Si va top pro con su traje, tío. Ahora voy a estar un rato en casa y luego saldré. ¿Qué plan tienes hoy? ¿Qué plan tienes hoy? ¿Cuál sábado? Que no, Guerre Willy, no quiero hablar contigo. Eres un pesado. Por tu culpa me la liaron en clase de pociones y ya nunca más voy a hablar contigo. Uf, el hijo de puta este otra vez. El hijo de puta este. El tío que más odio de la escuela. ¡Flipando! No te preocupes, Juan Jesús. Coño, habrá días para hacer intercambios. Habrá días. Hay que evitar todo lo relacionado con las artes oscuras. Es muy peligroso. Todo lo relacionado con Salazar Slytherin compensa el peligro. No estoy seguro. No estoy seguro. Que aproveches. No pienso decir nada más. Lo siento. El traje no va, pero el gorro... Está bien. No pienso rendirme. Han peleado estos dos. ¿De qué estabais hablando, Ominis y tú? Está siendo absurdo. Por lo visto, Salazar Slytherin tenía un escriptorium secreto en Hogwarts. Ominis cura que se usó para las artes oscuras. Gracias, Juan Jesús. Por lo que me gustaba ver el Tito. Le recordé que Han necesita una cura. Este escriptorium podría contener las respuestas. Soy yo. Parece que se escucha en estéreo. Tienes razón. Tienes razón. Se escuchaba en estéreo. Las artes oscuras me pican la curiosidad. La magia oscura es más de lo que la gente cree. Los Gond lo saben. Gracias por la razón. Mejor que la mayoría. Quizá he hablado de más. Sí, sí. La historia de la familia de Ominis es algo personal. Ahora lo cuento. Bueno, que cuando juego al Pokémon, por la noche que hago regalar Pokémon y tal, para yo no escuchar la música, le pongo una opción. Que es que se escucha en el string, pero yo no la escucho. Entonces había dejado esa opción y se está escuchando en el exterior. Ojo, me va a enseñar Cruciatus. ¿En serio? Me interesa, eh. La maldición Cruciatus, también conocida como maldición torturadora, inflinge a su víctima un dolor insoportable. Uf, a mí me pone muy nervioso. Usarla tantas horas a la misma música del Pokémon me pone nervioso. Así que la primera vez que le pidieron de niño que la lanzara a él, no fue capaz de... Se viene. Como castigo, su familia la usó contra él. La angustia fue tal que, cuando se lo volvieron a ordenar, cedió. Le he repetido muchas veces a Ominis que hizo lo que tenía que hacer. Pero sigue siendo más. Se viene un poquito de cruzio a los enemigos. Qué horror. Pobre Ominis. No era más que un niño. No debería culparse. Tras aquel incidente, la brecha entre Ominis y su familia se agrandó. Hasta que llegué yo. Hostia, ¿y el Metroid también se escuchaba así? Confía en mí. Y por lo general suele acabar haciéndome caso. Se lo recordaré cuando le pregunte por el Escriptorium. No me jodas que el Metroid también se escuchaba así. Pronto tendré novedades. Bueno, ¿y no me vas a enseñar cruzio? Me lo habías prometido. ¿Por qué te vas? Me lo habías prometido que me ibas a enseñar cruzio. ¿Por qué se va? ¿Traidor? Espera, acción a eso. ¿Tengo que ir con él o...? ¿Tengo que ir con él o no? Creo que no, ¿no? No, no tengo que ir con él. Vamos a la misión. Ve a la cámara de los mapas. Ya está, ¿no? Era hablar con él y ya está, ¿no? La cámara de los mapas está aquí abajo. Sí, sí, sí. Es el otro que sabe el truco. Pero pensaba como que iba a seguir la misión, ¿sabes? En verdad, que yo iba a ir con él a algún lado, pero no. Se ve que no. Se ve que no porque se ha acabado la misión. Así que... Vamos a la cámara de los mapas. Por cierto, Rubén, ¿tú ya te has pasado el juego o por dónde vas? No había visto nunca una aptitud para la magia como la suya y llevo mucho tiempo enseñando. Que estoy aquí y no hables de mí. Es una maravilla tener una alumna así. Lo último que hice fue prender incendios. Si te lo has tomado con calma, ¿eh? Ahí está. He recibido su lechuza. He podido hablar con Lodgok, el duende del que le hablé. ¿Qué ha descubierto? Él y Ranrock eran muy amigos, pero discutieron. ¿Cree que es de fiar? Creo que es de fiar. Parecía sincero. Y Sirona Ryan confía en él. Muy bien. Suponiendo que sea de fiar, ¿nos ayudará a llegar hasta Ranrock? He recuperado un yelmo robado que espera dar a Ranrock para volver a ganarse su confianza. No sea aburrido. Esperemos que sus esfuerzos nos sirvan para averiguar algo sobre los planes de Ranrock. Lodgok mencionó que Ranrock está buscando algo, pero no podía decirme qué era. Quizá ese yelmo nos dé algunas respuestas. ¿Ranrock está buscando algo? Me lo temía. He oído una cantidad de actividad inusual. Me lo temía. ¿Cuándo será mía? Al visitar mi retrato en el castillo. ¿El castillo de Rookwood? Sí, mi antigua residencia. Ese castillo también es la ubicación de tu próxima prueba. Tengo malas noticias. Lamento decirle que Victor Rookwood, obviamente descendiente suyo, es un mago tenebroso aliado con Ranrock. ¿Mi descendiente? ¿Un mago tenebroso? Me temo que no hay tiempo que perder. Pese a los obstáculos que claramente te aguardan, debes ir de inmediato al castillo de Rookwood. No solo es el lugar de la siguiente prueba, sino que oculta una fuente de poder que, en manos equivocadas, resultaría devastadora. Ojalá tuviésemos el lujo de disponer de tiempo. Sin embargo, no pongo en duda tus habilidades. Busca mi retrato en cuanto puedas. Dame algo bueno, ¿no? Mucha suerte. Dame algo bueno, ¿no? No hay tiempo. Nos vemos en el castillo de Rookwood. Mira lo que tengo. Rookwood. Atento, ¿eh? Atento, ¿eh? Mejor ataque de la historia. Otra vez, otra vez, otra vez. Ojalá estar jugando en PC para poner el mod de que los DC y yo juegan, tío. ¡Flipendo! Ojalá, tío. PC, mucho mejor que cualquier consola, solo por los mods, tío. Reúnete con Fick en el castillo de Rookwood. Venga, va. Vamos allá. Mundo. Mundo, mundo. Hostia, tomar por culo, tú. Menos mal que tengo esto. Ah, bueno. Y también tengo... Ahora te enseño. ¿Dónde está? Sí, señor. Este es mi hombre. Este es mi hombre. Este es mi hombre. Testral he cogido, pero no sé cómo se montan, tío. Los tengo en la guardería esta de bichos. No sé cómo se pueden usar. ¿Tú sabes? Pensaba que no se pueden usar. Solo he podido usar el grifo. Tengo la edición tocha. Y no puedo usarlo sin la edición tocha, el testral. No puedo. No me jodas. Que tengo dos o tres, tío. Voy a matar a esta gente. ¿Quién eres? Todo. Hostia, me acabo de meter algo. Hostia, pero ¿cuánta gente hay aquí? La de la play yo es igual. Tengo una cantidad de ataques desorbitada, la verdad. Me he puesto a hacer misiones secundarias de las que te dan hechizo y ahora tengo aquí 800.000. Me he puesto a hacer misiones secundarias. Es que si no, no me daban el flipendo, tío. Había que hacer misiones secundarias, tío. Por aquí. He tratado de sonsacarle información a Omni sobre el Escriptorium de Salazar Slytherin. Ah, me ha escrito el Sebastián otra vez. Reúnete conmigo fuera de la sala común de Slytherin. No puedo, Sebastián, en otra emisión ahora mismo. Luego voy y aprendo el curso, pero déjame. ¿Qué está pasando aquí? El profesor Rookwood tenía razón. Esto está lleno de chusma de Víctor Rookwood y seguidores de Rookwood. Sí, sí. Trabajan juntos. No me deja más cosas. Pero no es una alianza amistosa. Estaremos de acuerdo en que hay que encontrar una entrada que no sea la principal. Vamos. El profesor este me da una mala espina, lo llevo diciendo desde el principio del juego. Me da la misma espina que el hermano del del Uncharted. Me da esas vibes. Me da esas vibes. Me da esas vibes. Sí, sí, sí. A mí me da una mala espina ese hombre. No detendrás la rebelión de Rook. Pero si eres un puto enano de mierda, hombre. A mí ponme una docena de humanos y los combino a todos. Esperme y los humanos salen por patas. Nunca falla. Flipendo. ¡Malá! Dios, cómo me gusta ese combo de la puta. Aché, chaval, es increíble. Valente mierda. Esa es nuestra entrada. Vale, tengo que usar eso. Bueno, esto era Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Me pongo la cajita ahí. Y ya está. Y ahora me tendré casi invisible con esto. Bueno. Coño, está aquí el malo. De traerme a la cría. No nos haría falta capturar a nadie si no hubieras enviado a un dragón a por el recipiente que llevo meses rastreando. Tuve que pedir innumerables favores al ministerio. Le permitiste subir al carruaje. Mis opciones se vieron muy limitadas una vez que supe que estaría fuera de mi alcance en esa escuela del demonio. ¿No tienes ya suficiente poder? Te permití hacer un túnel bajo la casa de mi familia. ¿Me permitiste? ¿Tú solo estás aquí por ser descendiente de un guardián y porque en algún momento podrías volverte valioso. Teníamos un acuerdo. Yo comparto contigo el poder que he descubierto si tú localizas las reservas de magia que quedan por descubrir. Así que... A menos que quieras otra demostración de mi gran poder. Ese poder que esperas poseer. Haz tu parte. El día que tenga la vada cadávera le voy a meter una hostia. Lo voy a dejar seco. Ya sabíamos que iban a por usted. Pero ahora sabemos que excavan en busca de reservas de magia. Y Ranro, cabelo de los guardianes. Sí, también lo capté. El profesor Rookwood dijo que entendería más cuando completara la siguiente prueba. Entremos a ese castillo. Uh, aquí hay mucha gente. Espera, ¿qué conmigo? ¿Algo especial que quieras que le diga a tu mami? No, pero yo sí que luego saludo a la tuya. ¡Vaya! El ataque de la cuchilla me parece increíble. O sea, me parece demasiado agresivo incluso. ¿Qué piensas de la electricidad? ¿Qué acaba de pasar? Combo B. Hacha. ¿Quién está por aquí? Flipendo. ¿Quién queda? Flipendo. Protego. Wingardium Leviosa. 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 ¡Qué vergüenza! Accio. Bien, hombre, que están muy lejos. Gracias. Te pulso. ¿Quién queda? ¿Están todos muertos? Vaya terrible. También te digo, ha sido de repente. Porque yo me iba a hacer invisible, iba a ir a matarlo uno por uno y de repente el juego decidió que hay una animación de que aparece un pavo y se empieza a pegar. Pues nada. Pues nos pegamos. Pues payum, payum. Atadura. Otro cofre por aquí. Otra monedita por allá. ¿Qué más hay por aquí? Otra monedita por aquí. Otro cofre por pequeñito. ¿Por dónde es ahora entonces? Por esa puerta. No creo, ¿no? No. Tienes que irse por la escalera. O por aquí arriba. Tienes que irse por la escalera. Hey, ¿algo qué es eso? Dinero. ¿Y esto qué es? Ah. Una jarra que no sirve absolutamente para nada. Para ser un puto alcohólico. Rebelio. La farmeada que mete esta tía por todos lados es increíble. O sea, va robando por todos lados. Y el profesor no le dice nada. El profesor le da igual. El profesor es cómplice de esta ladrona. Que va robando por el castillo sin ningún tipo de escrúpulo. Vaya, me he caído. Ah, sí, es el profesor. Hola. Entra al castillo. Vale, pues veo un medallón ahí. Me está llorando el modito el rato. ¿Qué pasa, tío? Veo un medallón aquí. Símbolos en las paredes. Eso es incendio, ¿no? Pues ya he visto símbolos así antes. Debo encontrarlos todos y luego acertarles de forma sucesiva y rápida. Con fringo. Con fringo. Coño con la caja. Vale, ahí hay uno. Hay uno ahí. Otro ahí. No, hay dos. Tres ahí. Vale, esto fuera. No, reparo, no. Al revés. ¿Cuánto faltan? Uno, dos, tres. ¿Y el que falta? O solo hay tres. ¿Jugamos a que solo hay tres? Me lo creeré. Solo hay tres. Me lo creeré que solo hay tres. Casi le reviento la cara al profesor, tú. Esto me recuerda al God of War cuando había que abrir los cofres estos que había que tirar el hacha en un orden y no sé qué. ¿Alguien se acuerda? Me parece. Me recuerda a eso. A ver si solo hay tres, o sea, no me puedo mentir a la cara. Con fringo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no va? Ahora ha cheído. Deja de tirar gilipolleces. Coño, que es Lumos lo que tienes que tirar. Gilipolleces tirando Wingardium Leviosa al suelo. ¿Dónde está la huella si no se ven? ¿Dónde está la huella si no se ven? ¿Qué es esto, tío? Sea lo que sea, tenemos que encontrarlo antes que ellos. ¿Dónde está ese retrato? Una polla que me coma. De aquí he venido. Me veo. Tiene toda la pinta de ser el tren este, lo que hay que mover. Pues suena de aquí, la verdad. Suena ahí. Ah, coño, hay un camino aquí. ¿Soy gilipollas o qué? Ahí está el retrato. Lo soy. ¿Cómo estamos, compadre? Un momento, te voy a robar el castillo. No sé si hay algo más. Nah, ya está. Profesor Rookwood, los duendes y magos oscuros que han arrasado su castillo están buscando reservas de magia y han abierto una especie de recipiente. No. La cosa es más desesperada de lo que me temía. Si, como le dijiste a Percival, un duende de su cámara dominaba una magia poderosa, es que han aprendido. Y eso no puede ser. ¿Qué han aprendido el qué? Y señor, saben que era guardián. Ranrock ha usado ese término. Esto no tiene sentido. ¿Cómo? Ya lo hablaremos después. Ahora mismo debes completar la próxima prueba. Vamos allá. Solo dígame a dónde debo ir. El poder que quieres dominar debe comprenderse primero al completo. Las pruebas servirán para eso. El poder sin conocimiento es muy peligroso. En manos equivocadas... Que si no es la chapa. Solo tenemos que ser más listos que Ranrock y que mi desdichado toca yo. De acuerdo, profesor. Dígame a dónde debo ir. Te mostraré el camino. El profesor Fig debe dejarte ahora. Venga, llévame. Conecta con la magia antigua. Has encontrado a la entrada a la prueba. Vale. Venga, profe. Nos vemos luego. Aguardaré su regreso en la cámara de los papás. La segunda prueba. Superar a la prueba de Charles Rootwood. Ok, se vienen un montón de puzzles y mierdas, eh. Se vienen un montón de puzzles y mierdas. ¡Oh! 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 Ya empezamos con lo de los portales, tío. Lo de los portales. Esto es una fumada. Que flipas, tío. Vale, entiendo que tengo que sacar el cubo este de aquí. Lo voy a sacar de aquí. Si es que me deja. Lo voy a dejar aquí mismo. Tengo que recolocar esa columna para salir de aquí. Quizá el arco sea la clave. ¿Cómo que recolocar la columna? Esto. Vale. A ver. Esto sigue siendo lo mismo. ¡Ay, qué porro! Espera. Hostia, le ha dado, ¿no? 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 Ya está, ¿no? Entiendo que es eso, ¿no? Me subo aquí, me subo aquí. Vale, no me subo a ningún sitio. Me subo aquí, me subo aquí, me subo aquí, ¿no? Vale. Ok. Nivel 1 superado. Vamos con el 2. Vamos con el 2. Entiendo que hay que ir a la izquierda. Aquí hay una especie de puerta vallada con un cofre. ¿No? Y ahí hay... Esa columna me corta el paso. Tengo que moverla. Y aquí hay esto. Con fringo. Que será con... Flipendo. No. Wingardium Leviosa. Te pulso. No. Accio. No. Vale. 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 Bueno, pues no es este lado de la realidad. Es este. O tampoco. Pero... Pero... Joder, como odio esta mierda. ¿Qué hechizos más me queda? Si los he usado todos, ¿no? He usado todos, ¿no? ¿Qué caro de pasar? ¿Qué caro de pasar? ¿Qué caro de pasar? Que explota, que explota el sistema. Que corrompió el sistema. Demasiado. Bueno, ya empezaron los goles, caballeros. Hay un caballero de estos aquí. Hola, buenas tardes, caballero. ¿Cómo está usted? Bienvenidos al... Duelo. Duelo de monstruos. Con fringo. Flipendo. o no era tan duro para tu puta casa magia antigua magia antigua creo que debo seguir hacia la izquierda pero como hay secreto no te lo puedo contar y esto toma hostia la puta satua por si acaso no lo he hecho bien soy muy bueno pero no era eso si era eso no se ni como lo he hecho la verdad ha sido tan raro que no se ni como lo he hecho la verdad es que yo ni pienso voy haciendo y ya está por ejemplo ves a este guardia yo lo veo y digo toma y cuando se da cuenta está muerto y ni me ha tocado así de fácil esta es la otra dimensión espérate que me cruce de puerta amigo que no te veo aquí hay una columna pero sin cornisa cerca la que agarrarme hasta luego amigo vale aquí hay una columna pero sin cornisa la que agarrarme pues yo cojo y digo wingardium leviosa lo dejo aquí apañaico ahí y me cambio de dimensión otra vez vale escole esto sí y ahora esto por aquí esto por aquí y ahora qué y ahora qué necesito estar aquí arriba y que haya algo abajo o cómo necesito que haya algo abajo para saltar o cómo es esto ah no y girar esto claro y girar esto claro 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 ahora sí entiendo eh que se fue a la puerta señora pare rebelio otro guardia vaya por dios por si acaso vaya ahora cuando te regodea voy a usar reparo te imaginas lo rompo lo arreglo lo rompo lo arreglo todo el puto rato sí sé que es por ahí pero voy a gotillar qué es esto qué es esto espera lo estoy liando me estoy anticipando a me estoy anticipando no no puedo volver atrás era atrás joder me he dejado algo atrás pensaba que era al revés que estaba yendo por el camino equivocado y se atrapa vaya la verdad que casualmente es como la plataforma que había en la anterior prueba donde había un enemigo qué casualidad cómo puede ser cómo puede ser que esto esté sucediendo vaya y está la otra dimensión en el enemigo para nada repetitivo el juego para nada es la misma prueba que la la segunda prueba es exactamente igual que la primera para nada para nada para nada es totalmente nueva y original si me preguntas me está pegando un bicho invisible también te lo digo si me preguntas me está pegando un bicho invisible también te lo digo espera que voy a cruzar la puerta para reventarte la cara un momento exacto exacto no había no había no había más presupuesto para hacer pruebas que no fuesen guardias de piedra toma hostia te acabas de llevar toma hostia te acabas de llevar y toma hostia te acabas de llevar vaya un guardia gigante casualmente como en la otra casualmente como en la otra prueba un guardia gigante vaya que sorpresa vaya hostia me ha dado por hablar mal de él señor cálmese que está todo muy nervioso me ha congelado de puta madre que es eso dios señor cálmese que me ha metido una hostia por supuesto este bicho tiene vida infinita nadie lo dude que tiene vida infinita me canso me estoy dando muchas veces y no se muere me canso gracias 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 con fruto estoy intentando despelear los Uy, que se le ha caído la capa ¡Ah, que tiene una porra! Eso es nuevo Lo de la porra ha sido nuevo, la verdad Coño, si tengo eso, es verdad ¿Por qué no uso eso? Siempre se me olvida que tengo lo de la esquiva esa, tío ¿Por qué nunca he usado eso? Soy tonto, tío O sea, tengo la esquiva esa desde el primer día Y no va a ser usada nunca Vaya hostia Oye, ¿por qué me da si lo estoy esquivando? No Me duele lo bordeo ya de pulsar lo mismo No, me he equivocado de botón He cambiado los conjuros Espera, espera, espera Trampa, trampa Pero si me... No está viendo que no te funciona Bueno, están muertos, ¿vale? Para tu casa No sabemos qué es pero pega como si te atropellase un camión Ya ves, tío Es que he cansado Es pelearse con los bosses, tío Anda, mira He dicho yo que he cansado Y he dicho que descanso Somos armas gemelas Que eso es como muy repetitivo, tío El sistema de combate contra los bosses Entonces le estoy tirando Es como Espelliarmu Con Fringo Lo otro que no más Defindo Todo el rato Hasta que se muera 50... Uy, casi Casi se me olvida esto No, Flipendo no lo hacía nada Por eso no se lo he tirado Solo lo hacía el Glacius Y ni eso Una lágrima cayó en la arena Matarlo a base de lumos Lumos Una lágrima cayó en la arena Una lágrima cayó en la arena Sinceramente tengo ganas De oír los viajes de Isidora Pasen Pasen Isidora Tenemos mucha curiosidad ¿A mí? ¿Qué me vas a enseñar? Howard legado 100% Epidra no Hinsor Rebelio ¿Ah, sí? ¿Qué le va a hacer? Obliviate Hermión Reference Isidora Isidora ¿Pero qué ha hecho? Quitarle su dolor Esta magia es desconocida Isidora Solo se puede ver Lo que se ha sellado en el tarro Y no sabemos el poder Que puede tener Los rastros de esa magia No son como los que he visto Hasta ahora Gracias Hostia, qué movida No es peligroso eso Artefacto de pensadero Peligroso eso Pensaba que me iba a dar otra cosa El cofre Pero no Era demasiado bonito Uy Parecía algo ¿Nada? ¿Ni una cosita más ¿Me queréis dar? Vaya mierda Ya ves Voy a tener que comprarse 157 mil millones de tarro Ahí está el profe Ha vuelto Y de una pieza Nada menos ¿Qué pasa, Percy? Me alegro De volver a verte El profesor Rookwood Me dijo Lo que pasó En el castillo De Rookwood A la luz De las excepcionales Circunstancias En que nos encontramos Es una suerte Que alguien tan competente Siga este camino Gracias, profesor Eso es por el gorro Guardaré bien este segundo artefacto Como me ha recomendado Bien ¿Qué tal si continuamos? Eso es por el gorro ¿Qué era la hebra brillante Que Isidora sacó del pecho De su padre? Era En ese caso Lo suyo sería presentarme Permítame presentarle A Neil Fitzgerald Antigua directora de Hogwarts Gracias por el me gustita Campesino ¿Cómo está? Debo decir Que no me sorprendió Del todo Saber que las pruebas Las completaba Alguien que estudiaba En Hogwarts Siempre he creído Que los alumnos De Hogwarts Son capaces De cualquier empeño Gracias, profesora Es un placer Conocerla también Seguro que eres capaz De completar mi prueba No obstante Primero debo ¿Cómo decirlo? Preparar La ubicación De su siguiente prueba La siguiente prueba Seguramente Será una prueba Totalmente original En lo que no vea No habrá Ni una escultura De guardián Ni un boss Que sea un guardián Con una espada Para nada En absoluto Voy a confirmar Que todo está Bajo control Inmediatamente Por supuesto La profesora Fitzgerald Necesita tiempo Para despejar el camino Hasta entonces Siga perfeccionando Su magia Si entre tanto Descubre algo más Sobre las actividades De Ranrock Y Victor Rookwood Háganoslo saber Muy bien, profesor Bueno, adelante Ahora con el profesor Lo sé Debo seguir puliendo Mi magia Aprende rápido Esperemos que también Tenga noticias Del Odgok Dentro de poco Veremos cómo le ha ido Con el yelmo Que recuperó Buen trabajo El de hoy Como siempre Hablaremos pronto Venga, profe Ya no tengo crack Ojo Cinemática Ya llegó la navidad La niebre Cubre los parques Y otra vez Las campanas Yo me he vuelto A equivocar Con los cuartos No se vale Misión completada Las pruebas De Charles Rookwood Cuatro de catorce Bonia, eh Misiones principales O sea, que me quedé En mazo Yo creo que He subido de nivel ¿Qué es esto? Esto está aquí escribiendo Solo por la cara Nati me ha contado Tu altercado Con los furtivos Yo también tengo Novedades sobre ellos ¿Podemos vernos pronto? Me temo que he descubierto Algo relacionado contigo ¿Qué dice Poppy? ¿Qué? ¿Qué dice? Cuando tenga ocasión Vaya a la sala De los menesteres Dick mencionó Que podría interesarle Aprender a criar animales No me dejan De mandar mierdas Increíble Es espectacular Como no me dejan De mandar mierdas Ni en ningún segundo Un poquito Un poquito de artes oscuras ¿No? Un poquito Un poquito solo Un poquito solo Equipo Nada Máscara Nada Atuendo Nada A ver un momento Equipo Solo puedo seleccionar Entre estos dos La puta mierda Ah Hostia Hostia Me he rayado Mogollón Rubén Había entendido Que me habías mandado Tu un whatsapp A no sé qué Digo ¿Qué? Me he quedado Rayadísimo Digo ¿Qué? Fuego Y maldad Mira Mira, 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 mira Míralo bien Míralo bien Míralo que pone aquí Míralo que pone aquí Esa es la misión que voy a hacer Escúchame Señora Ahora mismo Bombarda Me importa Tres cojones Yo quiero ser Malo Quiero tirarle Crucio A la gente He venido Para eso A esta escuela He venido A eso Déjeme usted vivir Mamorra de Slytherin Mira Rubén Aquí estás tú Qué pasa Qué bien Qué pasa Seba Mi compadre Mi hermano Mi pana ¿Cómo está? Recibí tu lechuza ¿Qué ha pasado con Ominis? Le dije que ninguno de nosotros Podrá evitar la magia oscura Eternamente Así que toda información Sobre Salazar Slytherin Y las artes oscuras Nos será útil Por desgracia Solo un gond Conoce la ubicación De la entrada al Escriptorium Y Ominis no me lo dice A lo mejor debería hablar con Ominis ¿Tú? Supongo que vale la pena intentarlo No Pero no te hagas No me mares No me mares Ominis es irritantemente terco Sebastián No me mares Yo sé dónde está Te guiaré y luego te dejaré con él Venga Sebastián No me mares Que me has prometido Que me vas a enseñar Crucio Está por aquí No me mares Que me has prometido Que me vas a enseñar Crucio No me tengas ahora Siete horas por la escuela Haciendo gilipolleces Te lo pido por favor Mantente alerta Nunca se sabe quién está mirando Aunque eso no nos ha detenido Te lo pido por favor No me tengas Estrictamente hablando Sí Nos cogieron Maldito poltergeist Qué molestia Te lo pido por favor Que no me tengas ahora Siete horas por aquí andando Qué bonito Qué bonito que sí Y esto Hostia Esto no es Esto no es la cámara secreta Pregunta totalmente seria Esto no es la cámara secreta El baño de Slytherin El baño de Slytherin No era la cámara secreta Había que darle a un grifo O algo así Yo juraría Ah no Pero era el baño de chicas Era Era el baño de la Miltres ¿No? La Llorona No era aquí Ahí está Buena suerte Caya, calla Un momento No era No era aquí Lavabo de Slytherin En uno de los grifos de cobre Este lavabo de aspecto corriente Se encuentra al servicio A la chica Ha detallado Una pequeña serpiente Nadie ha conseguido Entrañar su significado Sí, era aquí ¿Ves? A ver Vuelve al área de misión Me cago en las putas misiones Coño Que quiero ver la cámara secreta Me cago en el puto Sebastián Tío Ahora volveré a verlo Me cago en el puto Sebastián ¿Qué pasa, Ominis? Aquí se baja con ella Hola, Ominis ¿Tienes un momento? ¿Qué pasa? ¿En qué andáis metidos ahora Sebastián y tú? Por favor, Ominis Antes te confié Lo que había ocurrido con la bóveda Sebastián solo quería Que tuviese un sitio seguro Donde practicar hechizos Para intentar alcanzar Al resto de los alumnos de quinto Pensó que no te importaría Ya que se puede entrar la cámara secreta Sería increíble Tiene sentido, supongo Es solo que últimamente Sebastián me está incordiando con una cosa Y estoy frustrado con él No me digas que aún sigue eso del ¿Cómo era? ¿El Escriptorium? ¿Te ha hablado de eso? Pues sí Estábamos hablando de los fundadores de Hogwarts Y lo mencionó No me quiso decir mucho más Eso sí Sí, bueno Parece creer que contiene la respuesta Para salvar a Anne Yo creo que estará lleno de magia oscura Y que es mejor dejarlo Espera, ¿nunca has entrado? Claro que no Solo lo sé por mi tía favorita Noctua Ella pensaba como yo No estaba de acuerdo Con la familia en el uso De la magia oscura Un poquito de magia oscura De hecho, ella quería convencer a mi familia De que Salazar Slytherin Era algo más que un adorado Que un adorado de sangre limpia Ahora pongo el audio de Acerco el mando Que tiene micro Al móvil Con la peli de la cámara secreta En este mismo pasillo Y que Harry susurre Como en la peli Y se abre Sobre sus intentos por acceder Pero de repente Desapareció Nadie nunca volvió A intentar entrar Siento lo de tu tía No quieres saber ¿Qué le pasó? La tía Noctua Siguió este camino Con buenas intenciones Y perdió la vida No quiero que vuelva A ocurrir lo mismo No sabes Si se repetirá la historia Además Dijiste que tu tía Pensaba como tú Este cliente Era en esos baños seguros Y ponía lo del grifo De la serpiente Y todo Era ese baño seguro Era ese baño seguro Nosotros podríamos Hacerlo juntos Ya veo lo que has hecho aquí Y lo confieso Me has convencido No pensaba Que fueras capaz Muy bien Te contaré lo que sé Trae a Sebastián La he convencido He convencido Espero que No nos arrepintamos De esto La he convencido Por aquí La he convencido Estos braseros Dan acceso al script Me va a enseñar crucio Me va a enseñar crucio No dijiste ni pío Cuando prácticamente Te rogué No fuiste tú Quien me dijo Lo que necesitaba oír Abrir la entrada Tiene algo que ver Con el número 3 Bueno Tres cabezas Piensan mejor que una Abrir la entrada Es que dos cabezas Piensan mejor que una Y por esa lógica Tres son mejor que dos Matemáticas Tres 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 Le damos los tres O habrá que encender Los tres braseros Tampoco hay que ser un genio Uno Dos Y tres Pues no ha colado No ha colado Cállate coño Sebastián Que pesado eres Alguien estaba escuchando Lo hago De vez en cuando Puto Sebastián Es un pesado tío No se calla Cállate un mes Sebastián tío ¿Dónde está esto? Jeje A ver Más pesada parecía Tu compi de casa Que el seba Eso sí Verdad Hay un brasero aquí Hay un brasero aquí Y hay un brasero aquí Y es algo relacionado Con el número 3 Me cago en sus muertos Se mueve Y aquí hay otro brasero Y aquí hay una túnica Pero se apaga El único que no se apaga Es este Creo No entiendo ¿Qué hace? El puto guardia este Es que se ve Que aquí hay una escalera Y tres marcas De serpiente Pero Ya lo he hecho Coño Se había rayado Se había rayado Notas de Noctua Gaunt Debo demostrar Que estoy en lo cierto Mi familia se equivoca Necesitamos usar Las artes oscuras Cuando llegue al escritorio Encontraré pruebas Que demuestren Que sabemos menos De Sara De lo que pensamos Le he escrito a mi hermano Ahora sabe Que cómo encontró La entrada del pasillo Y que el camino Para llegar hasta el escritorio No es fácil Es un laberinto Con muchos desafíos Que resolver Espero que mi hermano Siga mi ejemplo Y que podamos estudiar Juntos El legado de nuestro centro Noctua Gaunt Una entrada Del diario De Noctua Gaunt Gaunt Ominis Tu familia Estuvo aquí Lo sé Era mi tía Lo sabías Y no me lo dijiste Ominis El diario Menciona Que nos esperan desafíos Ya dije Que esto Podría ser peligroso La tía Noctua Mantuvo a mi padre Informado Hasta que desapareció A ver ¿Cómo va a seguir avanzando? Reparo Reparo Mira ¿No querías que usase reparo? Pues ahí está Toma reparo Los restos formaban un relieve De alguien Frente a una serpiente Esa debe de ser La voz que oigo Háblale A la puerta Habla La voz es antigua Siniestra Dile algo en Parcel ¿Oyes una voz? Comenzó cuando reparaste ese relieve Oí un susurro decir Habla conmigo Oh, dile, dile Hablo Parcel Dilo, dilo Puedo hablar con las serpientes Dilio, dilio Casi todos los que pueden hacerlo Descienden de Salazar Slytherin Me gustaría hablar con las serpientes La capacidad de hablar lengua Parcel No es tan deseable Suele asociarse a los magos tenebrosos Hace mucho que no lo hablo Pero apuesto a que si lo hago ahora La puerta se abre Espero que te lo estés pensando mejor Lo tengo claro No veo por qué detenernos ahora Es irónico Cuando me fui de casa Juré dejar atrás las artes oscuras Y aquí estoy Atrás No puedo creer lo que estoy haciendo Abre la puerta ya, pesado Coño Pesado, tío Que guapa la puerta Con la serpiente moviéndose Que guapa Es que Da igual Que guapo No hay forma segura de avanzar Como un laberinto Seguro que Salazar Slytherin Quería que fuera así de difícil de resolver Con fringo La puerta por la que vinimos está cerrada Y hay más de una puerta Rebelio Pues inspecciona cada puerta En busca de pistas Ahí se ve mal Con el puto rebelde ahora Coño ¿Dónde está el puto Lumos, tío? Lumos Candado Tengo que concentrarme La tía Noctua dijo lo mismo Quizás se necesite práctica No entiendo Eso no ha sonado feo Me acaba de Salazar Slytherin No lo puso fácil Me acaba de atacar A una puta serpiente A la cara Lumos Estender estos braceros En el pasillo Me ayuda Esta entrada de diario Habla de perderse Y de no ser bienvenida Pobre tía Noctua Puzzles con tiempo Maravilloso No me parece nada bien Me ha saltado una serpiente A la cara Ah, coño Si está aquí el dibujo Seré gilipollas Círculo con una luna Y una serpiente debajo Vale Otra puerta Parece que a Slytherin Le gustaban los huecos Eso era cosa de familia Que ya voy a callar Coño, pensaba que Iba a ser más complicado Haciendo coincidir Los símbolos Tampoco era Tampoco era Una cosa Que me cambiase la vida La verdad Tampoco era una cosa Que me cambiase la vida La verdad Me he equivocado Con el dial Y me he dado en la cara Como si fuera La serpiente de verdad Los niños No deberían tener Que cumplir Con las antiguas tradiciones Seguro que este escritorio Contiene alguna prueba Que demuestre Que nuestro regalo Va más allá De lo que parece Vale Hay que buscar el dibujo 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 Voy a buscar el dibujo O será el mismo No creo No creo que sea el mismo No veo nada aquí La verdad Voy a abrir el otro primero A ver si el otro Me da una pista Voy a abrir el otro lado A ver si el otro Me da una pista ¿Este? ¿Este tiene algo al lado? No El único que tenía un dibujo Era el otro El único que tenía algo al lado Era el otro Que nervioso me pone La puta serpiente Te lo juro Ah mira Aquí hay otra cosa Vale ¿Qué es eso? Como una especie de diablo Y una zeta rara Una especie de diablo Y una zeta rara ¿Es eso? Una zeta rara 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 Extraordinaria Es una misión ardua Pero gratificante Puedo encontrar el escritor Y descubrir los secretos ocultos Del fundador de nuestra casa Ahora sale Dizer Inesperado mucho más De nosotros Lo sé Noctua habla De arduos desafíos Pero también De recompensas La primera parte Es lo que me da miedo Solo escuché Recompensas Adelante Aquí está la que falta Una especie de triángulo Y un Círculo Con dos rayas Vale Una especie de triángulo Y un círculo Con dos rayas Una especie de triángulo Y un círculo Con dos rayas ¿Otra? No es muy hospitalario Que digamos ¿Era esto? No ¿Dónde está? No me ha dado tiempo Vale Excelente trabajo Estamos un paso más cerca Del escriptorium Vale 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 Algo preocupante Todo esto es preocupante Pero por el bien de mi tía No podemos parar ahora Ahí pone algo en el suelo ¿No? La puerta Creo que estamos atrapados Crucio Hostia que guapo Pone Crucio en el suelo He perdido toda la esperanza Me he quedado cerrada He oído un grito y visto la cara atormentada La única forma de seguir es lanzando una maldición imperdonable Pero aunque quiera hacerlo no tengo a quien lanzársela Una polla Una polla Una polla Zalazar Slytherin creó un desafío perverso En la última carta que le mandé a mi hermano Lo invité a venir aquí Ahora si viene a buscarme tendré que matarlo A pesar de nuestras diferencias no debe ser ningún mal Ojalá nuestra relación hubiese sido mejor cuando nos separamos Una polla Un esqueleto y la última entrada del diario de Noctua Habla de estar atrapada aquí Por una maldición imperdonable Aquí es donde murió Y donde moriremos nosotros No debería haberos hecho caso Ominis Siento mucho lo de tu tía Pero sé lo que hay que hacer No será un camino de rosas Esto es en serio Se va a convertir en el mejor juego de la historia si esto es verdad Si esto me hace ahora mismo matar a uno de mis compañeros Se saca toda la polla Dices que sabes que hacer Caras torturadas en la puerta Y crucio grabado en la piedra Si me hace tirar de crucio a un compañero La puerta se abrirá Por eso murió Noctua No tenía nadie a quien lanzar la maldición Ominis tiene experiencia Debería lanzarla a él Parece que le caes bien a Ominis ¿Le preguntarás al respecto? Parece algo molesto contigo Hablaré yo con él No es crucio es tortura ya Pero no es una Yo tengo suerte líquida Pero no la puedo usar Ominis no creí que acabaríamos así atrapados Salazar Slytherin sí Es culpable de muchas cosas inimaginables Os oí a ti y a Sebastián Y no pienso hacerlo La maldición Cruciatus es pura tortura Lo sé bien Sebastián me contó un poco De lo que pasó cuando eras joven Parece que no tuviste otra opción Debí imaginar que te lo contaría Y siempre se tiene elección Soy tan culpable como toda mi familia Las maldiciones imperdonables No funcionan si no se desean de verdad Tenía que querer causar dolor Y por ello jamás me perdonaré Ese hechizo es la razón Por la que ya no me queda familia Sebastián y tú tendréis que buscar otra solución Si usas crucio Te arrepentirás para siempre Bueno, eso es relativo, ¿no? Eso es relativo, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? De Noctuagond Podría lanzarla si no hay más remedio Hostia 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 Es que esto va a cambiar el final del juego, seguro Quiero aprender la maldición Pero debes lanzármela tú a mí Enséñame la maldición Y yo te la lanzaré Yo creo que tiene que ser Quiero aprender la maldición Pero tíramela tú a mí, ¿no? Es lo más justo, yo creo No le quiero pegar a Sebastián tampoco, tío Venga, va, eso Yo tengo potis y cosas Yo tengo potis y cosas, tío Yo tengo potis y cosas para sobrevivir, tío Ahí está ¡Cruzio! Me va a doler, eh Esto está guapo, eh Hostia, me estoy muriendo Me estaba muriendo tú Me tomaba la potis corriendo tú Escriptorium de Salazar Slytherin No me puedo creer que estemos aquí Escriptorium de Salazar Slytherin Una habitación secreta y bien protegida Debajo de Hogwarts Donde Salazar Slytherin parece haber pasado tiempo Haciendo varios planes a largo plazo Con respecto a la población estudiantil Y reflexionando sobre los desacuerdos que tenía con los otros fundadores Libro de hechizos de Slytherin Se viene, eh Capa de lobo druídica Se vienen muchas cositas, eh Aquí hay loot gordo, yo creo Bufanda malva con cerradura Me tomo una cervecita por lo bien que lo he hecho Aquí hay algo más Me temo que nunca nos pondremos de acuerdo No consigo convencer a nadie que me escuche De verdad esperaba que Godric pensase como yo Que comprendiera por qué los alumnos deben pertenecer a una clase excepcional Pero ha caído presa de la ridícula noción de que los conocidos Mughal Los nacidos de Mughal son tan capaces como los sangres limpias Se ha puesto furiosa cuando he expresado mi descontento acerca de sus pensamientos al respecto Unos pensamientos que aún no había verbalizado Estoy harto de tanta discordia y no soporto ver cómo Los pasillos se llenan de niños inextos que fingen ser brujas y magos Aunque me pese, sé que tengo un cometido que cumplir Sumeré a la criatura en un sueño profundo y la dejaré en la cámara El vacibisco, tío Hasta que alguien la despierte Que comparta mi opinión Un descendiente que quiera revertir el daño tan irresponsable que le han hecho a la escuela Alguien que liberará a Howard de aquellos que no son dignos de estar aquí Que solo sirven para mancillar mi legado Qué guapo, tío Buen lore, eh Buen lore, buen lore ¡Ahora! ¡Crucio! Te imaginas Venganza ¿Tú qué piensas? De venganza total, eh En plan de hijo de puta Me la has tirado todo y te vas a cagar Esto es increíble Una posesión de uno de los fundadores de Hogwarts ¡Qué honor! Esto es rencoroso, eh Aún no me creo que Ominis nunca me haya hablado de su tía y de lo que encontró ¿Qué harás con el libro de hechizos de Slytherin? Lo que hago con los libros Leerlo Tener profesores como padres me inculcó ese hábito desde muy pronto Pero puedo hacerlo más tarde Por ahora, exploremos esta sala En plan Seba la ha liado ¡Maldición pati! Pero te lo debo Os lo debo a los dos Sin vosotros dos Nunca habríamos llegado tan lejos Tuvimos suerte Podríamos haber muerto Vamos a prometer que no se repetirá Sí, te lo prometo Hasta que aprenda a Bada Kedabra Entonces Lo dejaremos Buah, seguro que Claro Seguro que a Bada Kedabra Para aprenderlo Si que hay que matar a alguien De tirón, tío Seguro, eh Seguro, eh Seguro que eso Si que hay que matar a alguien Ominis Sobre tu tía Por favor, Sebastian Lo que he dicho antes iba en serio Juremos no volver a implicarnos en nada que tenga que ver con la magia oscura Entendido Siento mucho lo de tu tía, Ominis Supongo que después de todo esto Agradezco saber lo que le pasó Gracias A ver No puedo usar Crucio contra mis amigos Pero contra mis enemigos Contra mis enemigos Malo será que yo abra aquí esto Y me lo ponga Aquí Malo será Malo será, diría yo Vamos Y reparo Me lo voy a quitar Pero vamos Malo será, ¿no? Que yo le tire un Crucio ahí A una araña Tonto Ah, que no he mirado lo del baño Me da curiosidad Ya vamos a otra aventura Al proceso de poner por el Tun 10 Eh, ¿dónde estaba? ¿Era aquí? Ahora me he perdido Ahora no me he encontrado el baño ¿Dónde era aquí? Aquí Baño de chicas Y hay un grifo Y hay un grifo Que es una serpiente Se supone Pues yo no lo veo ¿Qué grifo es una serpiente? ¿O me he metido en el de chicos? ¿Me he metido en el de chicos? En teoría ese baño está en la primera planta ¿En serio? Pero si ponía aquí eso, ¿no? En plan Me ha dado aquí el El formulario, ¿no? O sea, el formulario Madre mía Me ha dado aquí la Carta En plan de Como que era ahí O sea, que no pasa nada Tampoco, ¿sabes? Pero me da curiosidad Es como Lore guay Mira qué bonito esto Eh, bueno Vamos a ver que tenemos Misiones O sea, misiones Mapa, no Soy tonto Desafíos, creo que era Que me tienen que dar cosas Misiones ¿Qué me das? Conjunto de Depresión de la suerte No Me da el gorro Este de mierda ¿Y esto que me falta? Completa 18 Misiones secundarias La madre que te parió Guía de campo Recompensa de aspectos Sombrero de gala Recompensa de aspectos Conjunto de gala No lo tengo todavía Equipo Accesorios para el cuello Mi bufanda es mejor que esta Uh, esta me sube el ataque Es que esto es lo de siempre Me sube dos de ataque Pero me quita el mayor daño Con confringo Eso no me interesa Ah, tengo una dorada Esto tengo que ir a la sala De los menesteres A mirarlo Vale Vamos a la sala De los menesteres Entonces Mapa Aquí arriba Vamos a hacer eso Porque si es una capadora Vamos a hablar con el Dick A ver que se cuenta Que está triste Me da pena Porque está triste Se murió su amigo Se muere su amigo Hola Dick ¿Querías hablar conmigo? En efecto Dick ha pensado Que tal vez quieras Aprender a construir Un portal de cría Para poder criar animales Me parece una muy buena idea Mira, eh Rescatar y criar animales Van de la mano Los animales más jóvenes Son especialmente Podemos tener hijos Del dragón ese Criar animales aquí en la sala Nos permitirá mantener A las crías a salvo Y venderlas Entiendo ¿Qué he de hacer? Primero hay que traer Un par de animales a la sala Un macho y una hembra Dick sugiere rescatar Cestrals Ya que corren un gran riesgo Ante los furtivos Ya tenemos Cuenturas nobles Pero su relación con la muerte Le está mala reputación Ya veremos Cestrals Los furtivos los codician Por el pelo de su cola He visto Cestrals antes Pero ¿Dónde podría encontrar Un par por aquí? Pero tú eres tonta Cindy Si los tenemos ahí Cestrals salvajes No muy lejos De los terrenos de Hogwarts Luego tendrás que comprar Un hechizo Para el corral En tomos y pergaminos Y reunir los materiales Que necesitan Cuando rescates A los Cestrals Y tengas la hechicería Ven a buscar a Dick Pero los Cestrals Ya los tengo Dick Vale Voy a A Housemate A comprarlo El corral Opa Yo voy a ser un corral Para los Cestrals Y para los Cestrillos Opa Yo voy a hacer un corral Para todos los Cestrals Y todos los Cestrals Uy le he roto el carro A alguien Perdón Opa Yo voy a hacer un corral Hola Buenas tardes ¿Cómo estamos? Tómate tu tiempo Para mirar Tengo libros de sobra Para saciar una mente Tan inquieta Como la tuya Corral de cría Para mí Ahora puedo invocar Un corral de cría En la sala Mejor volver junto a Dick Con los Cestrals Cállate Mírala Comedero de animales Asegura que los animales Estén bien alimentados Puedo vender un montón de mierda Esto es toda la puta mierda Fuera 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 Vale Avísame si puedo ayudarte En algo más No, no puedes Vuelvo a la sala De los menesteres Hasta aquí arriba Dick Mi viejo amigo Aquí estoy He rescatado a los Cestrals Y he traído la hechicería Para el corral Excelente Ahora Para que los Cestrals Críen Solo hay que soltarlos En el mismo vivero En el que se ha invocado El corral Luego Hay que usar el corral Para iniciar el proceso Ven a ver a Dick Cuando todo esté a punto Lo haré Me pregunto Dónde debería invocar El corral Pero Cindy Tú eres tonta Ah Hostia Me abren Otro sitio más Joder Como sigan ampliándome La habitación Aquí es donde van a follar Los Cestrals Dick Nunca se cansa De las sorpresas De la sala Ahora tenemos El lugar perfecto Aquí es donde van a follar Cuando hayan criado Acuérdate Dick Cállate Neos invocar Un corral de cría ¿Cómo se hace eso? Ah vale Se hace con Esto Toma ya Chacho Mira que pedazo Corral Toma ya Y el corralito Ole Herbetti Y ahora Yo cojo Y digo ¿Qué es esto? Interactuar Cestionar animales Cestra La hembra Cestra El macho Toma Y toma Ala ahí A darle A darle Ahí fuerte Ya está ¿No? ¿Hay que hacer algo? Ya está Venga ahí A follar Pero Porque hay uno dentro Y uno fuera Porque hay uno dentro Y uno fuera Así no se folla Así no Así no era Yo me ocuparé Es muy juntos Podéis separar Me pone nervioso Oye En serio Cestra Vete de aquí Tú no estás follando Tengo demasiados animales Ya Esto parece Esto parece otra cosa Tocará Tocará venderlo Ya ves ¿Qué quieres? Comer Qué pesado Vete a follar Y déjame Acabas de comer He perdido He perdido ya la cuenta De cuántos bichos tengo Mira que hay opalo Bueno pues me voy Os dejo Solos Pasáoslo bien Dale por aquí Ya está Dick Ya lo he hecho Joder pero es que Queda media hora Para que follen Esto es mucho tiempo Me voy a hacer otra cosa Mientras Ya ya Por eso Me voy a hacer otra cosa Mientras Consigue un diricaul De no sé qué Nah Voy a esto Voy maldad Voy a ver a pop y sweetie El mundo Mundo Aquí A la tumba de mi padre Coño Que quiero ir ahí Y me voy a vengar De esos hijos De puta Que me han matado Que van a cagar ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que se atrevan Aquí No puedo aterrizar En este momento Eso será tu opinión Mira, mira A los zorros A los zorrisimos A los zorrisimos Voy a ir A los zorrisimos No me has visto Ni de coña No me has visto Ni de coña No me has visto Ni de coña Que no me estás viendo Cállate ¿Listo? Muerte en el cielo Es el ataque de los rayos Ya, ya Pero me refiero Que no sabía Que se podía Usar eso ¿Para qué? Ahora ya no se está Ah, bueno ¿Te has dado cuenta? Pues nada Si te has dado cuenta Toma Para que te des cuenta ¿Y ahora? Te reviento Eso es lo que querían ¿No? Pues ya está Es que me meto como un Es que mi mago ya O sea, mi maga Mete como un camión ya O sea, no es que pegue Es que arrasa Voy a ir ya O sea, voy a acabar esto Y voy a ir Voy a ir ya A hablar con el Sebastián Para que me enseñe otra maldición Maldiciones a tu pegue Qué pena que nadie lo viese Qué pena que nadie lo viese Yo, Sebastián Enséñame todo Por favor Enséñame todo Sebastián Show me all ¿Qué suena? Un pájaro, coño De susto Uniforme con camisa Y no sé qué Blah Más cosillas por aquí Pues esto Escúchame De lo de las plantas No he usado nada O sea, no he usado nada Cuando le lanzas muerte en el Ciedad Si le tiras peleamos Se le estroputa a sí mismo Eso es interesante Apunto Date En mi juego apareció los 5 minutos Y me quito la gana de vivir Sí, sí La de Gryffindor es súper pesada La verdad Aquí hay como una de estos de animales Voy a ver qué hay ¿Qué animal es? Hostia, un sapo Si te pone chulo Si te pone chulo Si te pone chulo Te captura así Y ya está, tío Te pone aquí chulo Puto sapo de mierda Te pone chulo ¿Qué pasa eso, tío? Ya pasó, nervioso Se pone chulo El puto sapo Es Shiny Un sapo Shiny ¿Y tú? ¿Qué? ¿Por qué era blanco? No, hombre Era porque era más grande La profesora Hagwin No se lo va a creer Era porque era Y tiene esta Y está Shiny ¿Y cómo se mira eso? En inventario Ah, pues sí ¡Es Shiny! El primer Shiny Gabi Escúchame Te lo he dicho ya varios días Deja de hablar así Porque es que te voy a banear, tío En serio O sea Sí, ahora me mandas una rosa O sea No sé qué Porque eres muy torpe Y de repente me mandas rosas Tío, deja de hablar así A la peña Ya te lo he dicho varias veces Es increíble Porque yo Hay días que me lo tomo a bien Y a risa Y el día que me lo tome mal Me voy a cabrear de verdad Tiny Hunt en Howard Me detengo que hacer un picnic ¿Qué coño? ¿Y estas putas vasijas aquí volando? Sí, sí Con cariño Me cago en Gracias Bueno, mira ¡Eh! Está bien hecho, ¿eh? Porque le he tirado el ácido Y se ha congelado la pared Voy a encenderlas Que están apagadas Ah, coño Que hay apagadas Qué buena vista tienes Con fringo Qué buena vista tienes, hijo Qué buena vista tienes, Rubén, hijo Para otra puta mierda Porque las cuevas No te dan nada bueno O sea, te dan toda puta mierda O sea, que en verdad Me habrán dado una capa de mierda Otra capa de mierda Y con eso tendré que seguir con mi vida Está bueno No hay espacio suficiente Podría haber sido un gorro Ya, tío Quiero hacer la misión esa De la skin to guapa Que tenía yo, Juan Que brillaba, tío Pero creo que es súper larga Me da mucha pereza Me da mucha pereza Hacerla Vale, ya he llegado Hola, Poppy ¿Qué te cuentas? La Poppy me dio ¿Está bien, Highwind? Nati me contó lo que hicisteis La Poppy me dio Al hipogrifo Highwind está bien La estoy cuidando La Poppy es buena gente Está a salvo, Poppy Lo prometo La Poppy es buena gente Vale Tramen lo que tramen Los furtivos Quiero a Highwind bien lejos Decías que tenías Malas noticias Sobre los furtivos Y que tenían que ver conmigo Sí Los oí hablando en cabeza de puerco Y No soy yo muy de hacer platinos De capturarte en cuanto te vean No me entusiasma Tiene esto algo que ver Con que Rootwood y Harlow Fueran a por ti En las tres escobas Después del ataque troll Algo así Pero De momento Me preocupa más Lo que has oído Que están haciendo los furtivos De acuerdo Pero espero que me digas Si te puedo ayudar Especialmente después De lo que hiciste por Highwind ¿Te dice algo El nombre Centro Colacuerno? Me temo que no ¿Por qué? ¿Qué sucede? Al parecer El secreto mejor guardado De los furtivos Lo dijeron dos veces Pero sin entrar en detalles Esta que es Ravenclaw ¿No? También escuché a uno de ellos Presumir de todo el oro Que es tan El amarillo Ravenclaw ¿No? A costa de criaturas inocentes Sin duda Los furtivos Hablaron de esto Amarillo Hufflepuff Así que si buscamos un poco por aquí Quizá encontremos pistas De lo que hacen Ah Antes de que se me olvide Si conoces a mi abuela Este viaje nunca pasó Y conoces a mi abuela No te preocupes Si algún día conozco a tu abuela No diré ni una palabra Normalmente le cuento todo Es mi mejor amiga Después de Highwind Pero sabe lo que me provoca Sus mejores amigos El hipogrifo Y la abuela La verdad que Es muy sociable Sigue a la Poppy Venga Poppy Sigo Vamos a tirar Cruccio a la gente Si tiro Cruccio Delante de la Poppy Se asustará Me mirará mal Lo creo ¿No? Eso es un puto centauro Un centauro Con cuidado ¿Le promete Cruccio al centauro Y quedarme tan a gusto? Tenéis un castillo entero Y preferís merodear por aquí Por favor No queremos problemas Solo estamos de paso ¿Pensáis que somos estúpidos? ¿Que no vemos que cada vez Hay más de vuestra especie por aquí Y que están aliados Con los furtivos? No tenemos nada que ver con ellos Si acaso Lo que queremos es detenerlos Por vuestro bien Espero que sea cierto Los nuestros Están perdiendo la paciencia Con los furtivos Escúchame El mierda caballo este Que no se ponga chulo No se ponga chulo Que te meto una Que te dejo seco No se ponga chulo Todo un encanto Podría haber sido peor Los centauros No tienen mucho cariño A los magos Y los furtivos No ayudan Precisamente Pero por qué pensaría Que tenemos algo que ver Con los furtivos No lo puedes atacar Bueno Ya me bajaré el juego De ordenador Que se puede modear Y le puedes tirar A bala cadávera A todo el mundo Que he visto vídeos He visto vídeos De que te puedes poner A tirar a bala cadávera En el colegio No voy a tardar mucho En tener yo eso Coño ¿La ayudo? No No la ayudo No En el agua El agua de Madrid Qué raro ¿Qué es eso? No sé Pero echemos un vistazo Si los furtivos estuvieron por aquí Quizá descubramos el motivo ¡Rebelio! ¿Por qué no se llevarían Sus jaulas consigo Cuando se fueron? Me ponen setales A los sinógenos al agua Ojalá Objeto de espalda No he identificado Bufando de navegante ¿Y esto qué es? Es metal duende Parece fuera de lugar Para unos furtivos Debería comentárselo a Poppy Poppy fresco ¿Se ha enterado? Joder A Poppy ni ha llegado Chaval He registrado yo Todo el campamiento Y la Poppy ni ha llegado He registrado yo Todo el campamiento Y la Poppy ni ha llegado Hay muchas pistas Pero he encontrado Algo fabricado por duendes Una armadura de duendes Sigamos buscando Pero con cuidado Solo Merlín Sabe lo que está pasando aquí Tengo un mal resentimiento Venga Poppy Espabila Que va muy lenta Poppy Venga ¿Por qué se alían Los duendes Y los furtivos? Mira Ahí abajo Perfecto Furtivos No hay duda Aunque no hay criaturas ¿Qué andará naciendo aquí? Pero me da igual Lo voy a reventar Tenemos que acercarnos un poco No se alegrarán de vernos Usamos el encantamiento desilusionador? ¿O quizá algo menos discreto? Desde aquí es difícil saberlo Inspeccionemos mejor el terreno Bueno, venga Hago un poquito Hago un poquito de Hago un poquito de Paripe Hago un poquito de Paripe Venga Hago un poquito de Paripe Ah, pues ya no Ya no hay Paripe Vaya Tú querías entrar sigilosamente No ha podido ser No ha podido ser No ha podido ser Me están reventando Mejor No jugar Con ese tipo De machistas Poppy, no mires Poppy, no mires Poppy, no mires No mire Poppy Si, a la tira del puente Vaya Por Merlin Ni que estuviesen Protegiendo al mismísimo Ministro de Magia ¿Qué está pasando aquí? Solo hay un modo De averiguarlo El entorno gana de nuevo Literal Pero el entorno Esta vez me ha ayudado Voy a tener que reparar El puente Me cago en todo Y si, Gaby A eso llego A saber que tengo que Arreglar el puente Llego Creo que el entorno No te da El entorno te quita ¿Qué pasa aún ahí? Oye, pues he tirado Crucio delante De la tira esta Y no ha dicho nada Se la ha pelado Y ya está Pensaba que Iban a decir algo Pensaba que En nombre de Merlin Pisa sin querer Un almiguetes de luz Por favor Déjame pillar un dragón Por favor Déjame pillar un dragón Quiero ser Daenerys Quiero ser Daenerys De la tormenta No, Gaby No ¿A qué persona Aquí conoces Que le gusta Que le puedes leer Los juegos ¿Cómo pueden disfrutar De esto? No me extraña Que los centauros Se indignen Con los magos Debe de haber Más dragones Aquí Los furtivos Son demasiado avaros Como para tener Un recinto de lucha Con solo dos dragones Aprovechemos Que están todos Mirando las peleas Y echemos un vistazo Pero con discreción No puedes permitirte Que te detecten Vale, mejor Me escondo Me escondo ¿En qué pensaba Víctor Para hacer un trato Con ella? Me escondo ¿No puedo abrir? Me cago en él Bueno, pues nada Vamos de excursión Por aquí ¿Tienes noticias De tu familia? ¿Alguno de tus hermanos Piensa como nosotros? ¿Se unirán A nuestra lucha? Dicen que nos pasamos De rosca Que con violencia No conseguiremos Lo que queremos Si logro atravesar Con una espada Está el último mago Del mundo La violencia Soy muy bueno, coño Soy muy bueno, coño ¿Cómo me los he reventado? Sombrero de fieltro A veces están tirando Hechizos o algo Suena ¿Dónde? ¿Aquí? No Por aquí Duante de cuero Marrones Sí, ahí hay mucha peña Ahí hay mucha peña Ahí abajo hay mucha peña ¿Has oído ¿Has oído a esos duendes? Ranrock y los furtivos Deben de estar conchabados Poppy Algo pasa atrás de ti ¿Dónde está la Poppy? Poppy, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa a Poppy? ¿Cómo que algo pasa detrás de ti? ¿Qué está pasando ahí abajo? Seguro que acaban de capturarla Se está resistiendo un montón Los reventamos Pues poco habrá podido hacer Encadenada como esta ¿Ponemos la balanza a su favor? Ha llegado el momento de reventar peña ¿Cómo bajo? Déjame bajar Déjame bajar Déjame bajar a reventarlos Poppy Voy a ello Poppy Va por ti Poppy Un huevo de dragón Huevo de dragón Huevo de dragón para mí Huevo de dragón para mí El huevo de dragón para mí Para el criadero Para el criadero Para el criadero Coge el dragón Coge el dragón y cállate Ay, qué pesadillo Con el alojo mora ¡Odio esta mierda! Ni se te ocurra tocarlo en mío Poppy, ni se te ocurra tocarlo Que te tiro curuchio Muy bien Sí me gusta Tengo el huevo Ya estás El factor sorpresa Solo nos dará unos segundos ¡Cállate Poppy! Pues aprovechémoslos ¡Cállate Poppy! Mira, mira, mira Poppy Atenta Magia avanzada Poppy Mira Poppy Magia avanzada Mar por culo ¿Quién me ha cogido? Vale, eso no estaba en mis planes Pero bueno Toma Toma ¡Hostia! Pat No, suelta Toma, presta atención Crucio Flipendo Peliermu Ostión 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 Uy, que le he pegado al dragón Perdóname, dragón No quería ¡Gracias! 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 ¿Y esto cómo se suelta? Coño, ¿quién eres? Tú Esa tía Quien buscamos Y traes compañía Pero tú ¿Quién eres ahora? Has cometido un error ¡Qué amable! TSure ¡Hish!! X6 Toma, coío de puta ¿Eh? Espera que me muero Espera que me muero Espera que me muero ¡ końка fina! ¡Erlastún Espera que me muero otra vez! Pero porque me ha tirado ese puto huracán de fuego a este pavo que accede hay que tener pocas luces para volver ¡Venga! ¡Acabemos con esto! ¡Toma! ¡Pero cuánta peña hay! No sé por qué he tirado reparo A tu casa ¿Cómo se hace? Enséñame ¿Cómo se hace? ¿Cómo se rompe esto? No puedo ¿Cómo se rompe esto? No reparo, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Qué estoy haciendo, no? No, es Actio Es Actio, ¿no? Es Actio, es Actio Rebelio, sí, mi polla Eh... Actio es esto ¡Levioso! ¡Que no! ¡Levioso no! ¡Coño de la madre! Esto parece mala idea Supongo que lo averiguaremos ¿Más? Bueno, que se bajó más el dragón, ¿no? Era un buen plan Oh, podría ser ¡Dracarix! ¡Dracarix! Que buena gente No, a mí no A mí no A mí no, que te he soltado ¡Incendio! Dios, qué guapo está el puto dragón, tú Muy guapo, eh, el dragón Me metí una bada que de ahora con la tinta Mi personaje está de puta madre Me parece que el huevo es de ese dragón Tengo un huevo de dragón, un hipogrifo y la maldición crucio Literalmente soy el mejor personaje del juego Soy inmortal Jota, ¿qué estás haciendo? Vamos a jugar Fortnite Vamos a echar no Fortnite ¿Y si nos quedamos y el huevo? ¿Tú crees que si digo esto se enfadará? ¿Tú crees que si le digo que si me quiero quedar el huevo se enfadará? Es que está muy de... Eh... Eh... Pet friendly Si le digo que me quiero quedar el huevo de dragón igual se enfadará Bah, la vida es un día Como el dragón que liberamos se fue volando ¿Podemos quedarnos el huevo? Es mejor que esté en nuestras manos antes que en las de los furtivos Pero creo que no deberíamos quedárnoslo No se enfada, no se enfada No podremos esconderle algo así a la profesora Weasley mucho tiempo No es conveniente quedarse aquí Busquemos un lugar seguro Y ya arreglaremos esto luego Tienes razón Si algo se les da bien a los furtivos es seguir a sus presas Que es justo lo que somos ahora Ten cuidado, ¿de acuerdo? Cómo defender a tu dragón Entendí esa referencia Trofeo ganado, cómo defender a tu dragón Entendí esa referencia Misión completada, fuego y maldad A la vez que se pasara Por la vez se casara Pane en la vez Teide a tu dragón Gracias.